Esta instancia tan representativa para nuestra historia quizás me ven un poco en desacuerdo con mi atuendo gaucho pero forma parte también de nuestra cultura Soy cantor criollo, payador y hace cerca de 20 años compuse una canción que grabé y que ha estado presente más que nunca para la reivindicación de nuestros ancestros Antes de cantar la canción quiero evocar a un viejo poeta de nuestra tierra Don Wenceslao Varela y me traje el libro porque no la tengo de memoria pero sí quiero dejarla para reivindicarlo de alguna manera también a este gran poeta que dejó su mensaje a través de la pluma y que justamente se llama charrúa No te has muerto del todo, indio clinudo mientras hayan poetas en mi tierra tu alma de piedra se ganó a la sierra donde habitaba el puma corajudo Te dormiste una noche en los pajales Filoso nido de la gaucha flora en desanoche por tu ausencia llora el toldo abanderau de los juncales Señor de las quebradas sin religión ni Dios como él hasta en tu lanza tuviste que quebrarte te vieron las estrellas como un ruego inclinarte sobre la cruz de un potro clinudo como vos De vencido traías tu altiva frente baja y en tu cobrizo rostro diseños de derrota quebrada la tacuara las boleadoras rotas y te echaste a dormir sobre las pajas Tu potro sobre romo otra raza no admiten tu sangre en margarita por lo llano revienta tu larido salvaje y las gargantas sedientas de jaguares alzau aún lo repiten Las tacuaras te esperan con tristona esperanza Te hacen guardia de honor mirando el cielo Esperando seguro que te alces desde el suelo Y elija la más larga para nebrar una lanza Ya vencido para siempre en la lucha bravía Con las ansias salvajes de la muerte Tu boleadora y piedra la tiraste tan fuerte Que ahora luce mi cielo, tres marías ¡Gracias! Fueron charruas confiados al encuentro del amigo Y encontraron por destino la más oscura traición Sin honor ni compasión El presidente Rivera Al que fruto le decían La muerte les preparó Cayeron en la emboscada Para abrazar al amigo Y encontraron al traidor El cielo y Dios fue testigo Murieron en sal si puedes Los que nunca en la batalla Conocieron el temor Pa' defender su muralla Así tratas al amigo El charrúa preguntó Pero del valiente pecho La sangre pronto brotó Comandando la jauría El hermano de Rivera Largo trecho perseguía A los que matar no pudiera Pero no huían, volvían Y devolvían la herida Sobre el cuerpo del traidor El traidor que lo sería Con esa muerte lloraba El monstruo desamorado Su insania, su injusticia De perfecto desalmado Levantando monumentos Hoy recuerdan al traidor Y pretenden olvidar Al charrúa y su dolor Que la justicia se haga En la memoria torcida Y pague el vil genocida Con olvido y deshonor Así por fin vencerá La sangre de los charrúas En la roja flor del ceibo Y en la voz De esta canción Fueron charrúas confiados Al encuentro del amigo Y encontraron por destino La más oscura traición Sin honor ni compasión El presidente Rivera Al que fruto le decían La muerte les preparó Que la justicia se haga En la memoria torcida Y pague el vil genocida Con olvido y deshonor Así por fin vencerá Así por fin vencerá La sangre de los charrúas En la roja flor del ceibo Oye en la voz De esta canción Gracias por ver el video